ocurrió sobre Llegros y Herrera, aparentemente un motociclista pasó de manera imprudente sobre la calle Llegros y ahí sobre Herrera estaba viniendo una camioneta que lo embistió de lleno a esta persona según oficiales intervinientes manifestaban que la persona no carecía, o sea que no tenía ninguna documentación y por eso no lograron identificar, si lo trasladaron al hospital de traumas con graves lesiones Sí, tenemos las imágenes también del percance que ocurrió aproximadamente a las 7 de la tarde 19 horas concretamente, 19 horas cuando ocurrió este percance en la zona de Llegros en la esquina del diario ABC Color para que la gente ubique, ¿tenés la imagen del otro Claudio? Ya en instantes vamos a compartir esa imagen, primero vamos, ahí vemos imágenes de cuando el motociclista estaba todavía en el pavimento, tras la colisión con la camioneta Cruzó en forma imprudente Sí, es lo que manifestaban los intervinientes Claro, porque ahí Herrera es la prioridad por el corredor de transporte público y él subía Llegros y cruzó Herrera y la camioneta se lo llevó por delante, no tenía casco Ahí está la camioneta, quedó para auxiliar, pero ahora estaba en un estado de shock ensangrentado con la fractura, fíjense, estaba totalmente inconsciente hasta que bueno, minutos después acudió a llamado al sistema de emergencia, a los bomberos en una esquina complicada también Bueno, vamos a escuchar lo que decía el oficial interviniente con relación a este caso Y uno de los involucrados es un motociclista que en el momento no lo tenemos todavía identificado porque el mismo carece de su documento de identidad y documento de la motocicleta en el momento del percance ¿Cómo se presume que pasó el percance? Según manifestaciones el conductor de la camioneta, Kia el mismo estaba circulando sobre la calle Herrera con dirección este y la motociclista estaba circulando sobre la calle Llegros con dirección sur y aparentemente el motociclista pasó sin ningún precaución Ahí se produjo la colisión Ahí se produjo la colisión ¿El estado de salud de esta persona? El estado de salud no lo tenemos bien confirmado todavía porque el mismo estaba en el momento se le trasladó al centro del hospital de trauma porque estaban inconscientes Bueno, esto lo que pasaba entonces sobre las calles Llegros y Herrera grave accidente de tránsito que involucra nuevamente a motociclista Bien, bien, bueno, gracias Raúl, gracias, gracias Bueno, aguardamos ratito, Claudio Finalmente, ya me enteré de qué club es Raúl